Hola horticultores, bienvenidos a un nuevo video de la serie sobre fresas hidropónicas. En esta ocasión te mostraré el siguiente cambio de solución nutritiva que corresponde al día 48 desde que coloqué las fresas en el sistema hidropónico. Además te mostraré un problema que se presentó debido a la aparición del hongo Pitium, que es uno de los principales problemas a los que se exponen los sistemas hidropónicos. Sin nada más que decir, iniciamos con el video. Para hacer el cambio de solución nutritiva haré el mismo procedimiento que en el video anterior, que si no lo has visto te lo dejo aquí arriba. El proceso básicamente es cambiar la tapadera con las plantas a un contenedor vacío, vaciar la solución nutritiva, lavar y desinfectar el contenedor que vamos a utilizar, llenarlo con agua limpia, medir la conductividad eléctrica y calcular cuánta solución nutritiva debemos agregar, lo cual en este caso calcularé la solución nutritiva a una conductividad de un milisiemens. Después de hacer esto, tenemos que volver a medir la conductividad para corroborar que la hayamos calculado correctamente. Y por último, ajustamos el pH. El proceso hasta este punto iba todo bien, sin embargo, para mi punto de vista, el problema con el hongo Pitium ocurrió a causa de lo siguiente. Las plantas las coloqué directamente en la solución nutritiva que acababa de preparar sin haber realizado un lavado de las raíces previamente. Y es que ya llevaban 48 días en el sistema hidropónico, lo cual es bastante. Y en ningún cambio anterior había lavado las raíces, por lo que era necesario realizarlo en este momento. Sin embargo, no lo hice. Y podríamos decir que esta es una de las principales desventajas de las fresas en el sistema hidropónico a raíz desnuda. Debido a que es una planta perene, es decir que su ciclo de vida puede durar varios años. Mientras que de una lechuga es de tan solo dos meses. Entonces, al estar más tiempo en un sistema hidropónico, se expone a problemas como el que veremos a continuación. Quédate conmigo porque aún queda mucho por hacer. Y no olvides suscribirte al canal y darle like al video para que llegue a más personas. En el día 50 todo parecía marchar bien. Las plantas siguen frondosas y vigorosas. Sin embargo, las raíces aunque parecieran estar sanas tenían algo anormal. Y es que en algunas comenzaban a tornarse de un color oscuro. Mientras que la solución nutritiva se veía muy turbia. Lo que podría significar que las plantas habían estado liberando compuestos de las raíces en respuesta a la infección que se fue incrementando más adelante por el hongo pitium. En este día es muy notorio el daño en las plantas. Las hojas se han decaído mientras que las raíces se observan infestadas considerablemente por pitium. Por lo que es necesario realizar tareas correctivas de inmediato. Actualmente existen diversos fungicidas para combatir este hongo. Sin embargo no es tan común encontrarlos en cualquier lugar. Y en lo personal no es algo que quisiera utilizar en un sistema hidropónico. Por lo que combatiremos el hongo de una manera más sencilla. Pero eficaz con algo que seguramente tendrás en casa. Lo primero que haré será ponerme guantes para evitar diseminar el hongo más de lo que ya está. Después retiraré las mangueras de aireación para manejar mejor las plantas. Ahora como lo hemos hecho anteriormente colocaré la tapadera con las plantas en otro contenedor vacío. Esto lo haré para lavar y desinfectar el contenedor en el que estaban. El ingrediente principal que nos ayudará a eliminar el hongo de nuestras plantas será el cloro. Es el mismo que se utiliza en casa para desinfectar superficies. También utilizaré dos recipientes. El primero lo llenaré con agua y cloro al 10%. Que en mi caso es un recipiente de un litro por lo que agregué 100 mililitros de cloro. Mientras que en el segundo recipiente únicamente coloqué agua. Del otro lado colocaré el sistema hidropónico lavado y desinfectado. El cual llené con únicamente agua del grifo. Es decir que no le agregué solución nutritiva. Después tomaremos planta por planta y la sumergiré en el agua con cloro durante aproximadamente 30 segundos. Desde el primer lavado podremos ver que las raíces van cambiando de color. Que para ser sinceros no es el color que tenían desde el principio. Sin embargo la tonalidad que le había dado el hongo se ha ido. Después vamos a lavar durante otros 30 segundos las raíces en el recipiente con agua. Esto para retirar el exceso de cloro y esporas que pudieron haber quedado después del primer lavado. Y por último colocamos la planta en el sistema hidropónico. Un punto importante que me gustaría aclarar es que de preferencia no utilices la misma agua para todas las plantas. Porque podrías ocasionar que el hongo pase de una planta a otra y nunca terminarías con él. Dicho esto repetiremos el proceso con las plantas restantes. Una vez que hayamos terminado de desinfectar las raíces. Voy a hacer una ligera poda de las hojas para quitarlas más débiles. Con el objetivo de evitar que la planta gaste sus energías en recuperarlas. Después colocaré el sistema de aireación. Posteriormente agregaré 100 mililitros de cloro en el sistema hidropónico para lograr una concentración de 1%. Es decir como mi sistema hidropónico es de 10 litros. He agregado 100 mililitros para obtener una concentración de 1% de cloro. Si bien esta puede ser una concentración muy elevada para las plantas pero también para el hongo. Y debemos ser muy cuidadosos aquí en no acabar con nuestras plantas. Lo que espero lograr con esta concentración es que las plantas absorban el cloro para que el hongo ya no pueda crecer más en sus raíces. Probablemente aquí tendremos una pérdida severa del follaje por la concentración que estamos utilizando. Pero únicamente lo dejaré así durante 24 horas. 24 horas después podemos observar que las hojas de las plantas tienen un aspecto diferente. Algunas se sienten como si se hubieran endurecido mientras que otras presentan síntomas claros de toxicidad de cloro. Lo cual es amarillamiento y necrosis en las orillas de las hojas. Por otro lado las raíces se observan que han cambiado drásticamente de color. Por lo que ahora corresponde hacer la siguiente fase del proceso de recuperación de las plantas. Lo que haré a continuación será lo mismo que anteriormente. Retiraremos las plantas y las colocaremos en un contenedor vacío para lavar y desinfectar nuevamente el sistema hidropónico. Luego de esto vamos a hacer un segundo lavado de raíces. Pero ahora no utilizaremos cloro sino únicamente agua limpia para eliminar el exceso de cloro que hay en las raíces. Haremos un triple lavado con cada una de las plantas. Después de lavar todas las plantas ahora realizaremos la segunda poda de las hojas que se vean más dañadas. Que por lo general son las hojas inferiores. Es importante mencionar que ahora no agregaré cloro ni solución nutritiva al agua que coloque en el sistema hidropónico. En esta ocasión es únicamente agua y así lo dejaré durante 24 horas debido a que las raíces han quedado dañadas después del lavado con cloro. Y agregar solución nutritiva podría provocar que se quemen las raíces. 24 horas después podemos observar cómo se va presentando la toxicidad por cloro. Pero era un precio que había que pagar si no correríamos el riesgo de que las plantas murieran. Una vez pasadas 24 horas volveremos a hacer otro cambio de agua. Sin embargo ahora sí utilizaremos solución nutritiva. El proceso será el mismo que anteriormente. Pero ahora prepararé la solución nutritiva un poco más diluida. Es decir ahora no la prepararé a un milisiemen sino a la mitad o sea a 0.5 milisiemens. En este video de aquí arriba te explico detalladamente cómo ajustar la solución nutritiva por si aún no lo has visto. Recuerda que además de ajustar la conductividad eléctrica también debemos ajustar el pH. Todo esto te lo explico en el video anterior. Una vez ajustada la solución nutritiva vamos a realizar el último lavado de raíces. Esto para evitar que el hongo vuelva a aparecer. Ya que ahora sí dejaremos las plantas con la misma solución nutritiva durante 15 días. Este lavado lo haré únicamente con un recipiente con agua. En el cual introduciré las raíces de las plantas durante unos 30 segundos para después colocarlas en el sistema hidropónico. Con cada una de las plantas utilizaré agua limpia. Una vez hecho esto ya tendremos las plantas listas. Ahora solo tendremos que hacer una sencilla tarea para que sigan creciendo. La cual te la explicaré a continuación. Al paso de los días veremos cómo la toxicidad de cloro se irá presentando cada vez más en las hojas de las plantas. Lo cual después de lo sucedido es algo normal. La tarea que debemos ir realizando es retirar las hojas que se vean más afectadas hasta que comiencen a brotar hojas nuevas. Es importante retirar las hojas dañadas para evitar que la planta gaste sus energías por recuperarse y mejor sean utilizadas en generar hojas nuevas y sanas. Como te lo he mencionado antes recuerda que debemos asegurarnos de que la solución nutritiva siempre se mantenga al nivel que la preparamos. Y por lo menos cada semana monitorea la conductividad eléctrica y el pH como te lo muestro en el video de aquí arriba. Como podemos observar prácticamente he retirado casi todas las hojas de las plantas. Por lo que ya no tardarán en comenzar a salir hojas nuevas. En el siguiente video te mostraré la actualización completa hasta que las plantas se han recuperado en su totalidad. Además te daré algunas recomendaciones y conclusiones por si esto te llega a pasar en algún otro sistema como el NFT. Por lo que si aún no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas. De igual manera te invito a comentar cualquier duda o sugerencia que tengas. Saludos horticultores y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!